Por otro lado, recibo una duda muy particular que es la primera vez que recibo una duda así Y me preguntan Para terrenos mojados, ¿qué llantas son mejores? Entonces yo quedo como que, ¿ah? Y me dice, sí, ¿qué tipo de moto es mejor? ¿Cómo se debe frenar? ¿Qué tipo de llantas son más recomendables? Y me preguntaba especialmente por el terreno mojado Y me decía, mira, una scooter especialmente como la, o particularmente como la, creo que era la Kimco Agility RS ¿Sí? La Kimco Agility Que es una scooter que trae llantas que parecieran de todoterreno, es decir, con taches ¿Qué tal es para la lluvia? Pues, hombre, la verdad no creo que la Kimco venga con llantas de taches O sea, si me dices a mí llantas de taches Yo lo primero, lo que hago referencia en realidad son a llantas para motos como las de motocross Que tienen taches, literalmente taches de ese tamaño Son llantas con unos taches de caucho así de altos Y la verdad la garra en Yuya no es el perfecto, porque están diseñadas ellos para agarrar el barro Pero, entonces si me hablas de, digamos, la Kimco y me dices que tiene llantas como de todoterreno Y me muestras unas llantas que tienen un grabado más o menos profundo y una distancia entre cada, digamos, tache O sea, cada parte del grabado Es más distanciada que las normales Porque una llanta normal es más bien lisa Les voy a mostrar algo Yo, adelante, en mi llanta delantera Llevo Una Metzeler Turans ¿La ven? No se alcanza a ver la llanta ahí La Metzeler Turans Pero en la llanta de atrás, si salgo aquí y no se alcanza a apreciar Llevo una Pirelli Scorpio ¿Por qué? Porque yo hago ambas cosas Andar en carretera Y andar en trochas Y en realidad, la llanta delantera Si es importante, claro Es importante en las curvas, en trochas y en terrenos mojados Pero, pero no es la que manda a la parada Es decir, yo no voy a dejar de perder el agarre totalmente Porque llevo una llanta delantera que es relativamente lisa En cambio, la llanta de atrás Si debe tener esos taches Porque yo quiero que agarre en el barro y en la tierra suelta Entonces tiene unos taches más o menos separaditos Un grabado diferente En este caso Digamos, también sería el caso particular de esa agility Las motos no pierden mucho O sea, la moto no pierde mucho agarre En pavimento mojado Por ser Ese tipo de taches Ahora, si fueran unos taches grandotes como los de Motocross Si pierden mucho agarre Inclusive también en pavimento Porque están diseñados particularmente para andar en barro En tierra En lodo Entonces si pierden mucho agarre en cualquier tipo de terreno Que es diferente obviamente a la tierra, el barro y el lodo Ahora, si hay que andar con extrema precaución Pero no por la cuestión de estas llantas Sino simplemente por todo en general Es decir La moto, a diferencia de los carros, posee solamente dos ruedas A diferencia de los carros Es muy liviana Digamos una 5 O sea, esa scooter, esa 5 Puede tener las llantas que quieran Que sean llantas más grandes De Motocross Totalmente lisas Como las slicks Que se les llaman en Estados Unidos Las racing slicks Son llantas totalmente lisas Y es para la pista de carreras en realidad Puede tener cualquiera Pero en terreno mojado Siempre va a perder un poco más de agarre Comparado a un carro ¿Por qué? Porque es una moto muy liviana Y si frenas Sigues derecho Si vas rápido, obviamente Pero La tecnología de las llantas modernas Es muy buena Y en realidad Todas las llantas comerciales Que venden para nuestras motocicletas Han sido muy, muy testeadas Y tienen mucho agarre Tanto en pavimento Como en mojado Entonces Si tú frenas con suavidad En mojado O sea, obviamente No te vas a parar del freno Porque inclusive Si yo me paro en el freno hoy día Digamos en el freno trasero Voy a bloquear la llanta Y va a seguir deslizándose Como una loca Ahí escucharon La bloquea a voluntad Y en mojado va a pasar lo mismo Si freno muy duro Voy a seguir derecho Y si freno con la llanta delantera Muy duro Voy derecho pero para el piso Y puede pasarnos en cualquier motocicleta Entonces en realidad No es tanto la cuestión de la llanta Que si pierde agarre Por ser más como de trocha O más como de carretera Si no es por la cuestión Del peso de la motocicleta en sí Toda la moto en sí Entonces es algo Que se debe tener en cuenta Ahora Cuando compras llantas Debes tener muy, muy en cuenta También que Hay ciertos materiales Las llantas que generalmente Tienen un material más duro Que son más duras Brindan Mucha más duración No se desganza tan rápido Pero penalizan el agarre en las curvas Más que todo es en las curvas Penalizan el agarre en las curvas Porque tú en la recta Vas muy relajado No vas a perder agarre en la recta Pero sí un poco en las curvas Y también en el mojado Si me entiendes Pero en realidad es Es algo muy, muy, muy ínfimo Relacionado en realidad A lo que es La proporción directa Entre el peso de la moto Y la velocidad que lleves Y la efectividad de los frenos No es algo Como para prestar Absoluta atención Así como que No, es que me puedo matar Si no llevo estas llantas No Prestarle más atención A la velocidad que llevas En el pavimento mojado Y a Dentoso Perdón Si, préstale Más atención A la velocidad que llevas En el pavimento mojado Y a la forma en que conduces Trata siempre De ir Manejando al 60% De tu capacidad Ya se los había comentado una vez Para que tengas Un 40% de cojín En caso tal de que algo lleno Vaya siempre a lo que Puede decir Mucho menos en lluvia Básicamente es todo Lo que tengo que decirles Por ahora Es un placer Volver a hablarles Camaradas Me alegra mucho Ayudarles A responder sus dudas Y nada Cuídense mucho Entonces Y siempre con la cuestión Del pavimento mojado Más que las llantas Y cualquier otra cosa Presten la atención A su velocidad A su técnica de inducción Obviamente no quiero decir Que no le presten nada atención A las llantas Porque en realidad Es lo único que hace contacto Con el suelo En nuestra motocicleta Es muy importante también Siempre llévenlas A la presión adecuada Y bueno Eso es todo Cuídense camaradas Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!